Este año estamos trabajando con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, entonces ellos son los que nos pidieron que vinieramos a evaluar y certificar acá. Hoy estamos entregando los primeros certificados de competencias laborales a personas que tenían conocimiento del oficio, y entonces con esta evaluación lo que se consigue es certificarles ese conocimiento. Soy titular de Hacemos Futuro, ya me recibí y ya tengo un oficio. El día de mañana voy a poder trabajar porque lo sé hacer y me gusta hallarlo. Ahora cuando llegue a casa mis hijos me van a abrazar a besar y va a ser un orgullo para mí y para ellos. Y esto nos lleva a avanzar un poco más en todo lo que sabíamos. Estoy muy orgullosa, la verdad que sí. Para mí es una satisfacción muy grande haber llegado hasta acá. Y esto a mí me da la posibilidad de mostrarle a alguien más que podemos salir adelante.